Como decimos permanentemente, las guerras, tanto la de Europa del Este como la de Oriente Medio, se producen, suceden en el teatro de operaciones, en el campo de batalla, pero también en el modo en el que se comunica. Israel, que permanentemente está recibiendo pedidos de organizaciones internacionales para reducir un poco el ataque que está realizando en la franja de Gaza, sobre todo contra civiles, se encarga de mostrar el desastre que es el grupo terrorista Hamas para justificar un poco sus permanentes incursiones. En este caso, lo estamos compartiendo con ustedes, publicó un video que, según dijo, muestra túneles de Hamas bajo la carretera Salah-Aldín, en Gaza. Parte del metraje fue capturado por una cámara corporal montada sobre un soldado que atravesaba este túnel, es lo que vemos, y caminaba alrededor de las estructuras subterráneas. También se mostró una declaración de un oficial al mando que mostró el pozo de un túnel que, según dijo, se divide en la primera y original ruta de Hamas. Ahí estamos compartiendo estos túneles que Israel, desde hace un tiempo, ha empezado a mostrar. Esta guerra contra Hamas superó la marca de los 100 días. Estamos en el día número 103, en medio de la preocupación internacional de que el conflicto se esté extendiendo más allá de Gaza, atrayendo a la Cisjordania ocupada por Israel, a las fuerzas de Hezbollah en la frontera entre Líbano e Israel y las rutas marítimas del Mar Rojo, en la que Yemen ha realizado distintos atentados a barcos que por allí transitan, y la respuesta a esta situación por parte de Estados Unidos y Reino Unido.